Jesús Toméz Pereira, que fue, que escapó del penal de Chonchocoro, ha sido recapturado. Después de 13 días de intensa búsqueda, la policía recapturó la madrugada de este domingo a Jesús Pereira Gómez, quien se fugó del penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Esta persona se encontraba con otros dos esreos del mismo penal en el interior de una vivienda, en la zona de Atexcala. Lo que vamos a hacer ahora es extremar las medidas de seguridad con esfuerzo de personal operativo de la policía boliviana. Y bueno, estamos evaluando y analizando también para ver dónde lo vamos a llevar, para que tengamos la máxima seguridad respecto a este brasileño recapturado. No es cualquier delincuente. Según la policía, esta persona pertenece a la organización criminal denominada Comando Bermelo, la mayor organización criminal del Brasil, dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato. El ciudadano brasileño será nuevamente procesado junto a los dos ex convictos que lo ayudaron. Estas personas tienen varios antecedentes. No nos vamos a quedar todavía bien. Ustedes saben que el trabajo de la jueza de Chonchocoro contra el crimen no acaba aquí. Vamos a seguir investigando por dónde ha salido, quiénes lo ayudaron, quiénes participaron en esta situación. Estamos en plena investigación. Gracias.